El día de ayer, el más infame de todos los merolicos del mundo acababa de dar su discurso anunciando estas reformas, que son 20 reformas que envió al Congreso, sabe que la gran mayoría de ellas no van a pasar, no tiene mayoría, esto lo hace y todos lo sabemos para participar en la elección. Entonces, como su candidata simplemente es un tronco, la pobre mujer, entonces él participa en la elección porque se va a discutir sobre sus reformas durante todos estos meses y va a hacer una elección Xochitl Gálvez y el merolicos. Eso es lo que va a pasar. Pero bueno, acababa de terminar de decir su discurso y tenemos claro que nadie sabía exactamente cómo iban a hacer sus reformas o cuáles eran. Nadie. Bueno, pues antes de haberlas leído, porque yo creo que no las alcanzaron a leer, son un montón de hojas, no las alcanzaron a leer en 10 minutos, ¿verdad? Y los jefes y jefas de plaza del cártel del gobierno de la transformación de Cuarta publican este comunicado aprobando las reformas. ¿Cómo le hicieron? ¿Cómo se enteraron de lo que allí venía? Y además, pues esto obviamente nos demuestra que la organización delictiva de la secta es una secta en donde la voz de López es la ley y ellos tienen que acatar absolutamente todo lo que diga su máximo líder. O sea, de verdad son una secta. No tan solo los jefes y jefas de plaza. Inmediatamente también, cuando acabó el discurso del infame Merolico, todavía no llegaba el vicealcalde al Congreso y había salido el priista de Morena, allá en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, un sátrapa que aprobó el FOBAPROA, que avaló el Pacto por México y que después fue ungido y es ahora el coordinador de los diputados de la organización criminal a la que hacemos referencia. Pero pues lo quieren mucho ahí en la secta. Y salió rodeado de diputados a decir que aprobaban todas las reformas, que ellos iban a levantar el dedo y a decir que sí. ¿Cómo supieron lo que dice? A lo mejor hay algo que va contra los, pues no sé, contra sus propios intereses como partido. No, no importa. Ellos dijeron que sí. ¿Ven cómo sí es una secta? Se trata de una secta carismática o algo así. Es que son verdaderamente patéticos. Miren lo que publicaron los jefes y jefas de plaza inmediatamente. Dice, jefes y jefas de plaza de la coalición, juntos haremos histeria, apoyamos las reformas constitucionales propuestas por el más infame de todos los merolicos del mundo. La mejor forma de conmemorar nuestra Carta Magna a 107 años de su promulgación es consolidando la vigencia de su espíritu libertario, justiciero y nacionalista. Las reformas en materia de democratización de la representación política y el combate al despilfarro en materia electoral, la eliminación de organismos con altísimos salarios y privilegios para quienes los dirigen y sin beneficios tangibles para el pueblo, por lo que significan un desperdicio de recursos públicos. Desperdicio de recursos públicos es el mal llamado Tren Maya. Desperdicio de recursos públicos es la refinería, que costó más o menos como 10 mil millones de dólares. Más 10 mil millones de dólares. No estamos hablando de mil millones de pesos que se gasta el INAI en un año, sino 10 mil millones de dólares. Eso sí es despilfarro, pero bueno, eso no lo contemplan los actualizados. La actualización republicana y democrática del poder judicial es inconstitucional ya per se, pero bueno. La recuperación del sentido de justicia laboral en pensiones y poder adquisitivo del salario mínimo frente a la inflación. La afirmación del carácter estratégico de la industria eléctrica. La defensa de la vida y el bienestar de los animales. El blindaje constitucional de los programas sociales. Y el combate a las adicciones más devastadoras de nuestro tiempo. Así como el fortalecimiento de la guardia militar. Son medidas que se corresponden con la profunda transformación que vive nuestro país desde hace cinco años en diversos ámbitos de la vida nacional. Por ello, las y los jefes de plaza del cártel del gobierno de los estados de la república y el jefe de plaza de la Ciudad de México comprometidos con la transformación de cuarta manifestamos nuestro más amplio respaldo al paquete de iniciativas del infame Merolico para reformar la constitución presentado el día de hoy al Congreso de la Unión. Estas iniciativas expresan el carácter republicano, cívico y pacífico del humanismo mexicano. Bueno, humanismo mexicano, ya vieron el video que subimos el día de ayer sobre este caso de la señora con cáncer que la estúpida de Liz Vilchis dijo que era falso lo que estaba ocurriendo y la señora tuvo que publicar el video para decir oigan, está mintiendo Liz Vilchis, no me han atendido. Ahí está el video, esos son los humanistas, esos son los humanistas, son un asco. Así como la necesidad de profundizar en la renovación de nuestras instituciones y prácticas públicas para que respondan con mayor eficacia a las demandas del siglo XXI. En ese contexto, hacemos un llamado respetuoso a las y los integrantes de ambas cámaras del Poder Legislativo Federal para que apoyen en el espacio de sus responsabilidades este proceso de actualización que es fiel al espíritu y objetivos que caracterizaron el Congreso Constituyente de 1917 como creador del primer ordenamiento jurídico del mundo, portador de un amplio proyecto de libertades, democracia, justicia social y soberanía. Y ahí está la firma de los priistas, panistas, perredistas y del Partido Verde que son hoy jefes de plaza del cártel del gobierno. Y esto es bien divertido, me gusta hasta decirlo porque a los adoctrinaditos vicariantes, así les vamos a decir ahora, a los adoctrinaditos vicariantes les causa harto coraje saber que no tienen un solo jefe de plaza y no van a tener porque los candidatos para los nueve estados que van a estar en juego en esta elección, todos también vienen del PRI, del PAN o del PRD. Y aquí, el que ustedes gusten, todos vienen de cárteles distintos, todos, ninguno nacido de la organización delictiva de la secta. Este es el PRIAN, el que tanto dicen que odian, ahí lo tienen mal gobernándolos. Y son de unos éxitos, por ejemplo Delfina, la de los diezmos, éxitos en su gobierno. Américo Villarreal, vieron lo que pasó ayer en Tamaulipas, ¡guau! Y así todos, Cuitlágua García, el más incompetente, junto con Cuauhtémoc Blanco. David Monreal, una joya. Laida Sansores, corrupta como ella sola. Indira Vizcaíno, que le está aportando mucha lana del gobierno de Colima a la campaña de Lady Repsamen. Rutilio Escandón, que anda perdido. Y vean cómo tiene Chiapas, Marina del Pilar, la panista de la secta. Que vean cómo tiene Tijuana, nada más por dar Alfredo Ramírez Bedoya y Michoacán envuelto en llamas. Salomón Jara, que nunca se le ve y vean cómo está el estado de Oaxaca. Y así todos, Alfonso Durazo, una joya. Rubén Rocha Moya, el gato del mayo zambada. Todos ellos, todos ellos. Carlos Manuel Merino, a quien abuchearon hasta cansarse el fin de semana, cuando estuvo por allá el jefe del cártel del gobierno, el delincuente López. Ricardo Gallardo Cardona, el narco que fue ungido por López y que ya no es delincuente. Ya ven que dijo que ya no es. Y Evelyn Salgado, una joya esta mujer. Víctor Manuel Castro Cosío, que se pelea con todo mundo. Viejo payaso. En fin, todos ellos. Una joya, la verdad. Sus jefes de plaza. Una verdadera joya. Gracias. Gracias.